Si piensas que no te quiero estás muy equivocada Si piensas que no te quiero estás muy equivocada Yo no sé qué te dirán tus parientes en tu casa Si acaso no estás segura muy pronto lo vas a estar Si tienes alguna duda pronto lo comprobarás Preparame y dile a tu madre que esta noche voy a verla Con el mejor de los gustos no importa que no me quiera Que voy a pedir tu mano y quiero que me la conceda Que voy a pedir tu mano y quiero que me la conceda Si piensas que no te quiero estás muy equivocada Si piensas que no te quiero estás muy equivocada Yo no sé qué te dirán tus parientes en tu casa Si acaso no estás segura muy pronto lo vas a estar Si tienes alguna duda pronto lo comprobarás Preparame y dile a tu madre que esta noche voy a verla Preparame y dile a tu madre que esta noche voy a verla Con el mejor de los gustos no importa que no me quiera Que voy a pedir tu mano y quiero que me la conceda Que voy a pedir tu mano y quiero que me la conceda Preparame y dile a tu madre que esta noche voy a verla Preparame y dile a tu madre que esta noche voy a verla Con el mejor de los gustos no importa que no me quiera Que voy a pedir tu mano y quiero que me la conceda Que voy a pedir tu mano y quiero que me la conceda ¡Gracias!